Radar Social Podemos donar muchísimas cosas y aquí tenemos una lista de las necesidades más requeridas, lo que usted puede donar y cómo puede ayudar a la chiquitonía. Tenemos los alimentos secos, harina, azúcar, arroz, fideo, para preparar las mil raciones. Tenemos bebidas isotónicas para rehidratar a los voluntarios, colirios estériles que no tengan corticoides, pomadas para quemaduras. También tenemos los repelentes para las zonas donde no hay humo, pero sí gente trabajando, rifocina, jarabe para los pulmones y máscaras o pañoletas de algodón. Tenemos también ropa retardante del fuego, guantes de cuero, botas de suela y sin punta metálica, como lo decíamos ayer, para que no se calienten con el fuego, tampoco botas de goma que son inflamables. Mochilas forestales especiales para apagar incendios, no la defumigación. También tenemos los cascos, gafas de seguridad, pala forestal, rastrillo y hacha. Estas son algunas de las cosas que se necesitan. También los machetes, matafuegos, motosierras, colchones de algodón. Y por último, lo que más se necesita es dinero, porque los overoles no inflamables cuestan 800 bolivianos y equipar bien a cada bombero cuesta como 1.200 dólares. Así que ya saben, si usted quiere donar dinero para hacer todas estas compras, para los bomberos voluntarios, quienes son los que están luchando por nosotros, tratando de apagar todos estos fuegos, tienen que entrar. En nuestras redes sociales van a estar todos los cuadros donde van a estar los centros de acopio y ahí hay números de cuentas donde usted puede depositar. Y en las redes sociales también se circulan números de cuentas de voluntarios y los puntos de acopio, que son los que estamos viendo en este momento en pantalla, con sus números de teléfono y la persona que es encargada. Imagínense, 1.200 dólares cuesta vestir adecuadamente a cada bombero. Es mucho dinero el que se necesita. Es un poco complicado cuando se pide que donen dinero, porque hay muchas personas que se quieren aprovechar de esta situación y hacen cuentas falsas para que les llegue el dinero a ellos y no llega al destino adecuado. Es por eso que, como estábamos diciendo ahorita, como decía Ana Flavia, hay cuentas de influencers aquí en Bolivia que tienen las cuentas reales. Tanto para personas que viven en el extranjero como cuentas aquí en Bolivia, donde usted puede depositar, es muy importante que se informe bien antes de depositar el dinero. Es algo que se necesita muchísimo y no querríamos que llegue a manos inadecuadas. Es por eso que es muy importante que se fijen en las redes sociales personas que realmente sean de confianza, que publiquen esto y usted pueda hablarles y comunicarse y cerciorarse que realmente es una cuenta confiable para que usted pueda depositar el dinero. Ahí vemos los centros de acopio. Realmente necesitamos la ayuda tanto en dinero como en instrumentos para poder apagar el fuego. Bueno, y ahora yo les voy a mostrar también un punto de acopio que es muy de confianza, porque 0722 es la empresa que me mantiene siempre bonita y también es un punto de acopio. Recordemos que hasta el 30 de agosto ellos van a estar recaudando todas las donaciones que usted desee dejar. Ahí está la lista de las cosas que puede dejar. Alimentos no perecederos, suero, colirio, gazas, quemacurán, yodo, leche, bebidas hidratantes, pilas, linterna, todo aporte es útil, ya lo sabe. Esto es en la avenida Los Cusis, entre Banser y Beni. 0722 es la peluquería que es un centro de acopio en estos momentos. Hasta el 30 de agosto pueden dejar a pasar todas estas cosas que acabamos de nombrarles. La vuelvo a repetir. Alimentos no perecederos, suero, colirio, gazas, quemacurán, yodo, leche, bebidas hidratantes, pilas, linternas, todo aporte es bienvenido. Así que ya lo saben a todas las personas 0722, que queda en la avenida Los Cusis, entre Banser y Beni. Radar Social